La Sociedad de la Nieve, de Pablo Biersi, Capítulo 29, La Espera Nando, que estaba tocando la tierra firme, con comida, con gente, no quería subirse a un helicóptero por nada del mundo, pero no sabe cómo ni por qué, después de que los comandantes le consultaron si podía guiarlos, en 30 segundos estaba sentado en el helicóptero, con un tripulante amarrándolo con los cinturones a la butaca. Le pusieron unos auriculares con micrófono y un minuto después el aparato despegó entre la niebla. Los iba guiando sobre el río, los valles, el glaciar, hasta que llegaron a la base de las montañas más altas. Están del otro lado, les dijo. Cuando les señaló las sierras de San Hilario, García creyó una vez más que se había desorientado. Nando escuchó la conversación entre el piloto y el copiloto en su auricular. Este chico está perdido, no tiene idea de dónde está, decía el piloto. Al escucharlo, Nando intervino con decisión. No estoy perdido, están del otro lado, lo juro. Los dos lo miraron para confirmar la determinación en sus ojos. García asintió. Respiró hondo e intentó subir una vez. Dos veces, tres veces, pero no lo lograban. El aire era muy ligero, había demasiada turbulencia y el helicóptero caía, vibraba, mientras el segundo helicóptero, a una distancia prudencial, aguardaba que pasara el primero. Nando escuchaba la conversación consternada de los pilotos. Dale más potencia. Cuidado, sácalo de ahí, córrelo de las rocas, o bájalo, bájalo. Mientras los motores chirriaban, y parecía que todo el aparato se iba a desintegrar. Al final, como no podían cruzar, en la zona más elevada, los helicópteros se dirigieron al sur, en busca de un paso más bajo. Fue entonces, mientras se hacía en ese trayecto, cuando el piloto García le pidió autorización a la tripulación. Esta es una misión con riesgo de vida, y no quiero tomar la decisión solo. Lo intentaremos por encima del techo de vuelo. Si la tripulación me dice que yo siga, seguiremos, y si no, regresaremos. Les dijo con voz grave. Todos los miembros de la tripulación, salvo Nando a quien no se le consultó, asintieron de a uno. Al sur volvieron a experimentar fuertes turbulencias. El aparato se ganzoloteaba para todos lados. Parecía no responder a los controles, pero al final aprovecharon una corriente de aire y atravesaron las montañas, casi rozando las rocas. Los dos aparatos entraron a los glaciares de la Argentina, doblaron a la izquierda, y diez minutos después, subieron por el valle donde estaba el fuselaje. De inmediato, Nando reconoció el área que tantas veces había recorrido, el Valle de las Lágrimas. Es este valle, al final hay un glaciar y arriba a la izquierda está el avión. Gritó, no lo veo, no lo veo, exclamó García alterado. Dos minutos después, García lo vio, al tiempo que Nando también divisó una manchita más grisácea sobre un gigantesco fondo blanco. Ahora cállese, no me hable más. Le suplicó García ansioso y reconcentrado en los instrumentos. Los helicópteros comenzaron a girar en redondo sobre los restos del Farchal, buscando cómo descender, comunicándose entre sí, mientras Nando intentaba contar a los sobrevivientes que corrían como enloquecidos alrededor del fuselaje, trastabiliando con las manos en alto o hincándose para rezar. Pero como el helicóptero giraba y se movía, los perdía de vista y no lograba contar más que nueve. No puede ser, pensó. Por lo menos hay nueve vivos. Le gritó a García. No tengo suficiente sustentación. Ya hay muchos remolinos de viento. No voy a aterrizar. Voy a bajar muy cerca de la nieve para que salten los de rescate y me voy enseguida. No voy a estar ni treinta segundos cerca de la nieve. Respondió el piloto. Maza, por su parte, haría lo mismo después de que García iniciara el operativo. Nando logró ver a otro sobreviviente y exclamó. ¡Veo a diez! Al tercer día de la expedición final de Nando y Roberto, Álvaro Mangino salió más temprano del fuselaje. Los buscó con su excelente vista, pero no los encontró. Se frotó los ojos mal dormidos, hasta que al fin le pareció distinguir una sombra en la cumbre misma o muy cerca de la cumbre. Sonrió y su vista miró lo que creía que ellos estaban mirando. Por un momento cerró los ojos para imaginar mejor. Los verdes valles de Chile, ¿estarían salvados? Al cuarto día, Álvaro continuó observando la ladera inmóvil hasta que le pareció ver un punto que volvía a surgir desde lo más alto, pero ahora se movía en sentido inverso. Pegó un grito. Un punto se movía, pero en lugar de dirigirse a la cumbre, a los verdes prados chilenos, estaba regresando a la naturaleza muerta del avión abandonado. Cuando reconoció que era Tintín, les costaba creer que Nando con aquella vemencia y Roberto con su fuerza y brillantez, hubieran fenecido. ¿Una avalancha? ¿Una grieta? ¿Los traicionó el viento blanco que tanto los había castigado en las caminatas anteriores? Después de discurrir en voz alta, cada uno pensó las hipótesis más sombrías para sí mismo, sin transmitirlas al grupo. Lo primero que hizo Vicentín, cuando se preparó para el regreso, fue buscar el punto insignificante del avión, o al menos paisajes de los alrededores que reconociera. Cuando vio el avión pequeñísimo, a una distancia inalcanzable, sintió pánico. Jamás lograré llegar hoy, pensó. Empezó a caminar y cien pasos después percibió que la pendiente era demasiado empinada, con un ángulo de entre 60 y 70 grados. Ante la desesperación, decidió que en lugar de bajar caminando, cuando la ladera lo permitiera, se deslizaría sentado sobre los almohadones, como si fuera un trineo o esquís. Puso un almohadón debajo de los pies, atados fuertemente con una cinta, como así usualmente para caminar, y se sentó en el otro. Antes de impulsarse con los brazos, tomó conciencia de que estaba haciendo una locura. La pendiente era tan abrupta que le parecía que volaría hacia adelante, pero no tenía otro recurso. Se impulsó con las manos y comenzó a deslizarse montaña abajo. Lo que jamás imaginó fue que ese trineo improvisado pudiera alcanzar semejante velocidad, exactamente como le ocurrió a Nando del otro lado de la montaña. Cuando se aproximaba al fuselaje, antes de llegar a la pendiente leve del glaciar, Tintín alcanzó a ver a todos los que salieron a esperarlo. Se deslizó hasta la parte más horizontal, presionó los pies contra la nieve y el trineo se detuvo. No podía creerlo, estaba entero, no había chocado. Los que se acercaban estaban sorprendidos y asustados. El primero que se arrimó a cien metros del avión, con gesto consternado, fue Daniel Fernández. Inmediatamente llegaron Adolfo, Pedro y Gustavo, que lo abrazaban porque creían que era el único que había sobrevivido. Luego que se aproximó al fuselaje, tenía a todos alrededor. Tal vez lo logren, están con mucho ánimo, remató el relato Tintín. Tal vez, tal vez, pensó Adolfo, y en ese momento viró hacia el este, a los valles helados, y decidió preparar cuanto antes un plan alternativo, por si la expedición final fracasaba. Miró a los trece que estaban ahí afuera, uno a uno, para ver quiénes podrían formar parte de otra aventura de intrépidos. Tras reclutar a Gustavo, se autoimpusieron un régimen mejor de comidas y empezaron a caminar por los alrededores del avión para entrenarse. Incluso hicieron una caminata más prolongada hacia las montañas del sur para buscar cuerpos. Encontraron uno y lo trajeron hasta las proximidades del fuselaje. Para Adolfo, fue una circunstancia particularmente dolorosa, porque el cuerpo que encontraron en la montaña pertenecía a su otro primo hermano, Daniel Shaw, pero sabía que no podía hacer diferencias. Sin embargo, lo colocaron junto a los cuerpos que se preservarían hasta el final, Liliana, y la madre y la hermana de Nando, y en verdad no tuvieron que recurrir a ellos. Cada día que pasaba, eran más los que permanecían, las veinticuatro horas adentro del fuselaje, sin salir ni siquiera cuando había sol. Incluso Adolfo y los que se mantenían firmes, tenían que llevarles la comida y el agua, y hasta obligarlos a alimentarse y beber o ayudarlos a hacer sus necesidades, porque si fuera por ellos no lo hacían, la comida les repugnaba, se orinaban encima y la voluntad de vivir desaparecía minuto a minuto como se veía, en el brillo cada vez más débil de sus miradas. Lo primero que Daniel y Eduardo oyeron por la radio, fue una noticia difusa. Habían aparecido sobrevivientes, pero no daban los nombres ni se sabía a qué habían sobrevivido, aunque era posible que se refirieran a ellos. Los embargó una ansiedad tal que la radio se les caía de las manos. Los dos querían girar el dial y mover el aparatito al mismo tiempo. Les faltaba el aire como si se hubieran olvidado de respirar. —¡Son once, doce, trece! —exclamó Nando exaltado desde el lateral del helicóptero a medida que descendía todo lo que podía. —¡Catorce! —griteó Fórico cuando vio a Pancho Delgado desplazándose con dificultad, con su cadera rota a cuestas. El piloto Carlos García ni lo atendía. El descenso se hacía cada vez más difícil y la máquina subía y bajaba, o se ladeaba como si fuera una hoja de papel arrastrada por el viento que formaba remolinos. Al fin pudo acercar un patín a la nieve, dejando el otro suspendido en la ladera, pero no podía permanecer en esa posición más de treinta o cuarenta segundos. Cuando García intentó el despegue, se sobresaltó porque no podía levantar el helicóptero. El viento lo tiraba hacia abajo, mientras los sobrevivientes que habían subido, a los que ni siquiera había visto trepar por la puerta corrediza, se abrazaban y lloraban, ajenos a la catástrofe que él imaginaba. Al fin el helicóptero consiguió subir, se alejó del lugar, captó corrientes ascendentes y logró pasar a aproximadamente tres metros de la cumbre, seguidos por la máquina de masa. Cuando los helicópteros llegaron a los maitenes, mientras los sobrevivientes bajaban corriendo y se abrazaban o revolcaban por el pasto, los tripulantes permanecieron mirándose entre sí. Todos sabían que se habían salvado de milagro. Algunos se pusieron a llorar. García y masa se aproximaron para consolarlos uno a uno, estrachándoles las manos. Gracias, gracias, les decían. Gracias.